Hoy estoy aquí para confesarle a toda España y parte del extranjero que yo soy anorésico. ¿Sí? Soy anorésico. Cuando me miro a un espejo me veo gordo. Y entonces al final pues te resignas y buscas pues una novia gorda, ¿no? Y yo lo encontré. Carmiña es guapísima, bueno, guapa tampoco es, pero tiene un pelo, ¿eh? Bueno, es calma, pero tiene una mirada que cuando se quitan las gafas es penetrante. Pero cuando ella y yo hacemos el 69, aquello parece más bien un 88, ¿eh? Está entre 88 e infinito, va cambiando la cosa, ¿no? Y la edad de la fortuna te tocará pelotita, tomate balón, uy, uy, uy. Tomate, qué mal rollo, ¿eh?